¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 oye como va mi disco bueno para gozar oye como va mi disco bueno para gozar oye como va mi disco bueno para gozar a cine trajo ese cumbia pa gente con que a gozar es una de quito un puente todos la quieren bailar con tu quesito derrumba a ver su carro ni con dos y les hago una miseria que a ti lo haya pasado oye como va mi disco bueno para gozar mulata eso como va mi disco bueno para gozar mulata ¡Aquí está! y 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 La chistia de encarada a bailar y a bozar ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Salvador! ¡Cantar! 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 ¡Cantar!